Ejeto Levítico número de Euteronomio. Empezamos a leer ahora el libro de José. Yo quiero darle gracias a Dios porque ya vamos avanzando poco a poco en el nombre del Señor. Les quiero invitar a todos a ser perseverantes, a ser constantes, a no desanimarse. El diablo es puerco y cochino y buscará la manera de que ustedes y yo no leamos más la Biblia, no leamos más la Palabra de Dios. Aquí estaremos leyendo todos los días, por eso los invito a todos a continuar la lectura de la Biblia. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos ilumine, que nos acompañe, que nos dé la gracia de poder perseverar. Diga a todos después de mí, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu Palabra, no como Palabra humana, sino como Palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de Josué, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, el ayudante de Moisés. Le dijo, Moisés, mi servidor, ha muerto. Tú ahora atraviesa junto a todo el pueblo el Jordán y pasa a la tierra. Quedaré a los israelitas. Como se lo dije a Moisés, Les daré cualquier lugar que pise tu pie. Esto es, desde ese desierto hasta el gran río, el río Éufrate. Todo el territorio, desde las hititas al gran mar, hacia el lado del sol poniente, será su tierra. Mientras vivas, nadie podrá resistirte. Estaré contigo, así como estuve con Moisés. No te olvidaré ni te abandonaré jamás. Sé valiente y ten ánimo. Tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré dar a tus padres. Sé valiente y ten ánimo. Trata de observar en todos sus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito por donde vayas. Releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo, llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles. No tengas miedo. Ya ve, tu Dios está contigo donde quiera que vayas. José dio esta orden a los escribas del pueblo. Recorran el campamento y den al pueblo esta instrucción. Preparen sus provisiones porque en tres días más van a atravesar el Jordán para ir a conquistar el país que les dará Yahvé su Dios. José se dirigió luego a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés. Acuérdense de lo que Moisés, el servidor de Yahvé, les mandó. Yahvé su Dios dijo, Les ha dado este territorio para que sea el descanso de ustedes. Pero van a dejar a sus mujeres, a sus hijos, a sus rebaños en ese territorio que Moisés les dio a este lado del Jordán y pasarán armados delante de sus hermanos. Todos ustedes que son guerreros valientes los ayudarán hasta que Yahvé haya dado a sus hermanos el descanso así como lo hizo con ustedes y hasta que tomen posesión también del territorio que Yahvé les asignó. Entonces volverán ustedes a la tierra que les tocaron, es decir, el territorio que les dio Moisés a este lado del Jordán, hacia el lado del Sol Naciente. Le respondieron a José, Haremos lo que nos mandes e iremos a donde quiera enviarnos. Te obedeceremos en todo igual como obedecimos a Moisés. Y ojalá Yahvé tu Dios esté contigo así como estuvo con Moisés. Aquel que no te obedezca ni haga caso a lo que tú mandes será reo de muerte. En cuanto a ti, sé valiente y mantente firme. José, hijo de Nun, despachó desde Sitín secretamente a dos espías. Les dijo, Vayan, observen bien el terreno y la ciudad de Jericó. Después de recorrer su camino, entraron en casa de una prostituta que se llamaba Rajab. Allí pasaron la noche. Le avisaron al rey de Jericó. Unos hombres israelitas llegaron aquí. Han venido para observar el terreno. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rajab, Haz que salgan esos hombres que se han alojado en tu casa. Pues han venido para informarse de nuestro territorio. Pero la mujer escondió a los hombres y respondió, Esos hombres que llegaron a mi casa se fueron al caer la noche. Cuando se cierra la puerta de la ciudad y no sé dónde partieron. Si ustedes salen inmediatamente en su persecución, tal vez los atrapen. En realidad los había hecho subir a su terraza y los había escondido bajo unos atados de lino que tenía allí. La gente se lanzó en su persecución en dirección del Jordán, hacia el lado de los vagos. Y apenas salieron, se cerró la puerta de la ciudad. Todavía no se habían acostado los dos hombres cuando ella los fue a ver en las terrazas. Les dijo, Sé que Yahvé les ha entregado este país. Han sembrado el pánico en medio de nosotros y de toda la gente de este país. Está temorizada con ustedes. Nos han dicho de qué manera Yahvé secó ante ustedes el mar de los juncos cuando salían de Egipto. Y lo que ustedes hicieron a los reyes de los amorreos, al otro lado del Jordán, y a Sijón y a Hoj, a los que condenaron al anatema. Cuando los supimos se nos paró el corazón y al verlos acercarse todo el mundo está ahora lleno de miedo. Porque Yahvé, su Dios, es un Dios tanto arriba en los cielos como en la tierra. Pero ya que les he hecho un favor, júrenme por Yahvé, que también ustedes harán un favor a la casa de mi Padre. Y dejen que viva mi Padre, mi Madre, mis hermanos y mis hermanas, y todos los que pertenecen. Líbreme de la muerte. Los hombres respondieron, te lo juramos por nuestras propias cabezas, con tal de que tú no lo rebeles, nuestra conversación. Te trataremos con bondad y fidelidad cuando Yahvé nos entregue este país. Los ayudó a bajar por la ventana, porque su casa estaba construida sobre la muralla. Y los hizo, les dijo, huyan a los cerros para que no los encuentren los que los persiguen. Quédense allí escondidos tres días, hasta que regresen los que los persiguen, luego sigan su camino. Los hombres le dijeron, respetaremos el juramento que te hemos hecho. Cuando entremos en este territorio, amarrarás un cordón de lino rojo a la ventana por donde nos hiciste bajar. Reunirás junto a ti en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Si alguno de entre ellos abre la puerta y sale de la casa, será responsable de su muerte. Nosotros quedaremos libres, pero si los nuestros ponen la mano encima de cualquiera que esté contigo en tu casa, nosotros seremos responsables. Pero no cuentes a nadie nuestro acuerdo, porque si no quedamos libres del juramento que acabamos de hacer. Le dije, les dijo, que sea como acaban de decírmelo. Los despidió y se fueron. Luego amarró el cordón rojo a su ventana. Los hombres al salir se dirigieron a los cerros. Allí estuvieron tres días, mientras los que los perseguían buscaban a lo largo del camino sin encontrar nada. Luego dos hombres, entonces, los dos hombres bajaron, entonces, de los cerros y atravesaron el Jordán. Se presentaron luego a Josué, hijo de Nun, y le contaron toda su aventura. Ahí añadieron, ya vea puesto todo ese país en nuestras manos. Todos los habitantes de ese país están asustados con nosotros. Josué se levantó muy de madrugada, partieron de Sitín y llegaron a la orilla del Jordán. Allí pasaron la noche esperando atravesarlo. Al cabo de tres días, los escribas corrieron al campamento y dieron al pueblo estas instrucciones. Apenas vean el arca de la alianza de Yahvé y a los sacerdotes levitas que las transportan, dejarán el lugar donde están y las seguirán para que les enseñe el camino, ya que es un camino por donde nunca han pasado. Josué dijo al pueblo, santifíquense porque mañana Yahvé hará cosas y prodigios en medio de ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, tomen el arca de la alianza y colóquense en la cabeza del pueblo. Levantaron pues el arca de la alianza y se pusieron frente al pueblo. Yahvé dijo a Josué, hoy día te voy a engrandecer en presencia de todo Israel. Sabrán que estoy contigo así como estuve con Moisés. Y tú darás esta orden a los sacerdotes que transportan el arca de la alianza. Apenas lleguen a la orilla del caudal del Jordán, se detendrán en el Jordán. Josué se dirigió a los israelitas. Acuérdense y escuchen las palabras de Yahvé, su Dios. Ustedes van a tener aquí la prueba de que el Dios vivo está en medio de ustedes y que por ustedes despojarán a los cananeos, a los hititas, a los jebuseos, a los feseos, a los guirgaseos, a los amorreos y a los jebuseos. El arca de la alianza del Señor, toda la tierra va ahora a atravesar delante de ustedes el Jordán. Escojan doce hombres, uno para cada uno de las tribus. Y apenas la planta de los pies de los sacerdotes que transportan el arca de Yahvé de toda la tierra haya tocado las aguas del Jordán, las aguas del Jordán que vienen del río arriba se detendrán. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes que transportaban el arca, el caudar que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de Arabá, al mar Salado se derramaron porque había sido cortadas, de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco en medio del Jordán hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Cuando toda la nación terminó de atravesar, Yahvé dijo a José, Elijan entre ustedes doce hombres, uno por cada tribu. Les dirán que toquen doce piedras de medio del Jordán y que se las lleven al lugar donde pasan la noche. Allí las depositarán. Josué reunió a los doce hombres que había escogido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo, Vayan al medio del Jordán y échense cada uno una piedra sobre su hombro. Según el número de las tribus de Israel, será para ustedes una señal cuando mañana sus hijos le pregunten ¿Qué significan para ustedes esas piedras? Entonces les responderán, Las aguas del Jordán se separaron ante el arca de la alianza de Yahvé cuando éste atravesó el Jordán. Esas piedras serán para siempre un recuerdo para los israelitas. Los israelitas hicieron pues como Josué había ordenado, tomaron doce piedras del cauce del Jordán, como Yahvé se lo había dicho a Josué, según el número de las tribus de Israel, y las transportaron para depositarlas en el lugar donde se detendrían. Josué hizo que se dirigieran y erigieran doce piedras en el lecho del Jordán, en el lugar donde se detuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza y están allí todavía. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron detenidos en medio del Jordán hasta que hubo dicho al pueblo todo lo que Yahvé había ordenado. Luego todo el pueblo se apresuró a atravesar. Cuando todo el pueblo hubo atravesado, el arca de Yahvé pasó y los sacerdotes se colocaron de nuevo en la cabeza del pueblo. Conforme a lo que Moisés había mandado, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés se pusieron armados al frente de los israelitas. Eran más o menos 40.000 hombres que se formaban la vanguardia de Yahvé y que avanzaban hacia las llanuras de Jericó. Ese día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de Israel y se le temió como se le había temido a Moisés durante su vida. Yahvé dijo a Josué ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que salga del Jordán. Josué ordenó pues a los sacerdotes salgan de Jordán pues bien, cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán y cuando tocaron sus pies tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y desbordaron por ambas orillas como en los días anteriores. Era el 10 del primer mes, entonces el pueblo subió al Jordán e instaló el campamento en Gilgal al oriente de Jericó. Josué ordenó que se erigieran en Gilgal las 12 piedras que se habían tomado en el Jordán. Luego dijo a los israelitas, cuando mañana sus hijos le pregunten ¿qué hacen esas piedras aquí? Ustedes les responderán esto es porque Israel atravesó el Jordán en seco. Yahvé dejó en seco el lecho del Jordán ante nosotros cuando lo atravesamos. Lo mismo que dejó en seco el mar de los juncos para que lo atravesáramos. Sepan pues todos los pueblos de la tierra cuán poderosa es la mano de Yahvé y teman siempre a Yahvé nuestro Dios. Todos los amorreos que se encontraban al oeste así como los cananeos que estaban cerca del mar se enteraron de que Yahvé había bajado en seco el lecho del Jordán ante los israelitas para que hubiéramos pasado. Perdieron entonces la valentía y les entró el pánico al acercarse a los israelitas. En ese tiempo Yahvé dijo a Josué hazte unos cuchillos de cisles para circuncidar de nuevo a los israelitas. Josué hizo unos cuchillos de cisles y circuncidó a los israelitas en las colinas de los prepucios. Josué ordenó esta circuncisión porque todo el pueblo que había salido de Egipto todos los hombres adultos habían muerto en el desierto a lo largo del camino después de su salida de Egipto. Todo el pueblo de la salida había sido circuncidado pero los nacidos en el desierto durante el trayecto después de la salida de Egipto no estaban circuncidados. Los israelitas habían caminado 40 años por el desierto hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto. Toda la generación que había salido había escuchado la voz de Yahvé Yahvé se lo había jurado. Ustedes no verán el territorio que prometí darle a nuestros padres tierra donde deshila la leche y la miel porque en su lugar habían nacido sus hijos y éstos estaban sin circuncidarse porque no se les había circuncidado durante el trayecto. Josué los circuncidó. Cuando terminó de la circuncisión de todo el pueblo se quedaron acampando en ese lugar hasta la curación. Yahvé dijo entonces a Josué hoy he lanzado lejos de ustedes la vergüenza de Egipto por eso dieron a ese lugar el nombre que tiene todavía Gilgal. Los israelitas acamparon en Gilgal y a la tarde del décimo cuarto día del mes celebraron la Pascua de las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron sus frutos del país panes sin levaduras y granos tostados. El maná dejó de caer el día antes en vista de que ya se alimentaban de los frutos del país. Los israelitas no estuvieron más no tuvieron más maná a partir de ese año se le alimentaron de los frutos del país de Canaán. Estando Josué cerca de Jericó levantó la vista y vio a un hombre de pie delante de él con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo ¿Estás en favor nuestro o eres nuestro enemigo? Respondió Soy el jefe de Yahvé acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Luego le dijo ¿Qué dice mi señor a su servidor? El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué quítate la sandalia de tu pie porque el lugar donde está es un lugar santo. Así lo hizo Josué. La ciudad de Jericó estaba cerrada por miedo a los israelitas. La habían cerrado y nadie salía ni entraba. Yahvé dijo a Josué Mira Pongo a Jericó en tus manos con sus reyes y sus mejores soldados. Ustedes los hombres de guerra van a dar una vuelta completa a la ciudad y harán lo mismo cada día durante siete días. Siete sacerdotes llevarán la trompeta de los jubileos delante del arca. El séptimo día darán siete vueltas a la ciudad luego los sacerdotes tocarán la trompeta. Cuando el sonido de los cuernos de carnero se prolongue todo el mundo lanzará el grito de guerra. Entonces se derrumbarán las murallas de la ciudad y todo el pueblo se lanzará al asalto cada uno por el lugar que tenga al frente. Josué, hijo de Nun reunió pues a los sacerdotes y les dijo llevarán el arca de la alianza siete sacerdotes llevarán las siete trompetas de los jubileos delante del arca de Yahvé. Luego volviéndose al pueblo le dijo pasen y den la vuelta completa a la ciudad los hombres armados irán delante de Yahvé. Cuando Josué hubo hablado al pueblo los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas de los jubileos delante de Yahvé pasaron e hicieron sonar cada uno su trompeta. El arca de la alianza de Yahvé iba detrás de ellos los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la trompeta la retaguardia caminaba detrás del arca se avanzaban al son de trompetas Josué había dado al pueblo esta orden no lancen el grito de guerra que no se les oiga hasta cuando les diga griten entonces lanzarán el grito de guerra. El arca de la alianza caminó alrededor de la ciudad dio una vuelta completa alrededor de ella y luego regresaron al campamento donde pasaron la noche. Josué se levantó muy temprano y los sacerdotes tomaron el arca de Yahvé los siete sacerdotes que llevaban las siete trompetas delante del arca de Yahvé se pusieron en camino y tocaron la trompeta los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia seguía el arca de Yahvé se avanzaba al son de la trompeta el segundo día se dio de nuevo una vuelta entera a la ciudad y luego regresaron al campamento y así se hizo durante siete días al séptimo día cuando despuntaba el alba se dieron siete vueltas alrededor de la ciudad a la séptima vez cuando los sacerdotes tocaban la trompeta Josué dijo al pueblo lancen el grito de guerra Yahvé les entrega la ciudad la ciudad con todo lo que hay en ella será condenada al anatema en honor de Yahvé solo se salvará Rajal la prostituta con todos los que estén con ellas en la casa en cuanto a ustedes cuídense de tomar lo que ha sido condenado al anatema no sea que ustedes mismos se vuelvan anatema y traigan la desgracia sobre el campamento de Israel toda la plata y todo el oro todos los objetos de bronce y de hierro serán consagrados a Yahvé e ingresarán al tesoro de Yahvé el pueblo lanzó entonces el grito de guerra y resonó la trompeta apenas oyó el pueblo el sonido de la trompeta lanzó el gran grito de guerra y las murallas se derrumbaron el pueblo entró en la ciudad cada uno por el lugar que tenía al frente y se apoderaron de la ciudad siguiendo el anatema se masacró a todos los que vivían en la ciudad hombres mujeres niños y viejos incluso a los bueyes corderos y burros jose jose dijo a los dos hombres que habían espiado el país entren a la casa de la prostituta y saquen a esa mujer con todo lo que le pertenece como se lo juraron los jóvenes que habían sido enviados a reconocimiento entraron y sacaron a rajab a su padre a su madre a sus hermanos a todos sus pertenencias instalaron a toda su familia afuera del campamento de israel luego prendieron fuego a la ciudad y todo lo que había en ella pero depositaron en el tesoro de la casa de ya ve la plata el oro como también los objetos de bronce o de hierro jose dejó con vida a rajab la prostituta y a la familia de su padre con todo lo que le pertenecía esta ha vivido en israel hasta el día de hoy porque ocultó a los espías que jose había enviado para que explotar exploraran jericó en ese momento jose hizo este juramento maldiga ya ve al que quiera reconstruir esta ciudad pondrá sus cimientos a costa de su hijo mayor instalará las puertas a costa de su hijo menor ya ve estaba con jose y su fama se extendió por todo el país palabra de dios te alabamos señor queridos hermanos estamos leyendo el libro de josé tiene 24 capítulos y hoy llegamos hasta el capítulo 6 mañana vamos a continuar leyendo el libro de josé si Dios quiere el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de dios hasta mañana adiós mediante